Si creas una nueva aldea, haz esto y avanzarás mucho más rápido. ¿Qué tal chicas y chicos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a explicar por qué cuando creo una nueva aldea me brinco sin parar hasta Ayuntamiento 9. Bueno, bueno, pues el día de hoy nos encontramos por acá en nuestra más reciente creación, esta nueva aldea. Ya llevamos poco más de tres semanas que hemos creado esta cuenta. Ya estamos por acá en Ayuntamiento 9. Pude haber subido más rápido, pero bueno, he dejado tiempos muertos, laboratorio detenido durante horas, constructores también. Más aparte, hace apenas unos tres días que conseguimos nuestro cuarto constructor. Así que vamos un poco tranquilos, digamos. Pero bueno, muchos se preguntan, Guillén, ¿por qué no subes tranquilamente, maxías cada nivel de Ayuntamiento? Hasta TH5, 6, 7, el 8. ¿Por qué te denigras hasta TH9? Pues últimamente, y es que así lo he hecho en mis últimas tres aldeas que hemos creado. A ver, pues les voy a explicar. Básicamente, no me gusta perder el tiempo. Para mí es como algo, no sé, en mi cabeza no. No me gusta estar perdiendo tiempo en TH5, 6, 7, 8. Porque las mejoras son súper rápidas. Bueno, igual cuando suba TH9 vas a tener que mejorarlas. Pero no sé, es diferente. En mi cabeza me funciona así. Entonces, evito pasar por TH6, 7, 8 y estar entrando cada 3, 4 horas a poder trabajar constructores. La verdad es que me evito esa pérdida de tiempo para mí. Aunque al final de cuentas lo tengo que mejorar acá en TH9. Pero es diferente. Y ya se farme más fácil realmente el TH9. A ver, les voy explicando. Ya estamos en TH9 hace como dos días que hemos subido. Me falta por aquí comprar lo que viene siendo, bueno, el quinto constructor obviamente. Este es Tractor Elixir Oscuro. Y aquí defensas, tres defensas. Que bueno, luego las vamos comprando entre hoy y mañana las compro sin duda alguna. A ver, básicamente me enfoco en ir mejorando mientras voy denigrándome. Pues obviamente los almacenes de oro para ir poniendo el ayuntamiento como tal. Un poco los campamentos a lo más que puedo para ir teniendo lo que viene siendo más capacidad para las tropas, para el ejército. Y pues también almacenes de elixir rosa, digamos, para que nos deje mejorar lo que viene siendo el laboratorio. En el laboratorio pueden ver que, pues bueno, justamente incluso ya tengo mejorado el laboratorio de TH9. Y me he enfocado aquí en tropas para farmear ahora el TH9 con gigantes, magos y pecas. Pueden ver que incluso el gigante ya lo saqué a nivel 6. Es buenísimo. La peca ya la saqué a nivel 2. Ahorita mismo la vamos a poner a nivel 3. Y bueno, el maguito ya está a nivel 5. Lo voy a poner a nivel 6 también. Y vamos a farmearnos el ayuntamiento 9 con gigantes, magos y pecas. El mejor ejército para farmear definitivamente en ayuntamiento 9. Aunque, pues también estoy full concentrado en conseguir el quinto constructor que me va a ayudar bastante. Así que hay que ir a por esas 2000 gemitas. Hablando de ello, pues vamos a hacerlo justamente ahorita. Vamos a recoger por aquí esto y vamos a conseguir la mayor cantidad de gemas. Por aquí en el pase de plata hay gemas como tal. A ver, vamos a agarrar ese librito. Probablemente lo vendamos porque pues no renta ocuparlo por ahora, por un día o dos días. Aquí vamos a conseguir todo esto. Vamos a cambiar los recursos por gemas, obviamente. Este, bueno, venga, venga. A ver, las mejoras son súper baratas, la verdad, acá. Así que, pues estos recursos en uno o dos ataques lo consigues sin problema. Entonces lo que nos interesa es conseguir, pues, gemitas, ¿vale? Este, ya está. Ya, perfecto, vámonos, 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 perfecto. Tengo un constructor. A ver, también estaba checando lo de el pase de, a ver, aquí estoy haciendo algo. A ver, estaba haciendo algo. Ah, todavía no me cabe. Todavía no me cabe. Vamos a poner a mejorar esto. Me interesa sacar la mina de gemas para ir acelerando también. Bueno, estamos consiguiendo gemas, como les he comentado. Así que, pues, vamos a estas pócimas. La verdad es que no las ocupo. Las voy a ir vendiendo por... A ver, las verdes, a ver, la pala tampoco la voy a vender. Los libretos los dejaré. La runa de oro, uff. No, es que la verdad, el recurso lo voy a formar tranquilamente. Y esto antes de que seme, de que me duela un poco, venga, el libro de oro está tan bien. ¿Hasta para cuándo pondré la reina a nivel 30? Faltará bastante. Lo voy a vender, me da igual. El de construcción lo dejaré, este... Puede ser. Puede ser. Lo dejaré esos dos. A ver. Bueno. A ver, listo. Conseguimos eso. Acá en TH9 nos quedamos. A ver. Voy a poner aquí a investigar lo que viene siendo la P.E.K.K.A. a nivel 3. Y, pues, vamos a meterle una pócima de investigación. O sea, en menos de una hora saldrá esta P.E.K.K.A. al 3. Y pondremos enseguida. Espero tener recursos para poner el mago. A ver. Como tal. Como tal. Como tal. Voy a ocupar este oro aquí. Mejorar esta muralla. Venga. Tengo el objetivo. Hoy estamos a 30 de octubre de 2023. Noviembre, diciembre. Ok. Para fin de año. Para fin de año. Este ayuntamiento 9 tiene que estar maxeado. Ok. Yo me doy dos meses para maxear el ayuntamiento 9. Tengo que mejorar todo lo de TH8, 7, 6, así. Pero bueno. No importa. Yo me doy dos meses para farmear, maxear este ayuntamiento 9. Sin pase de oro. Lo tengo que conseguir. Justo para fin de año. Veremos si lo logro. Venga. Dejo así ese poco de oro. Voy a poner. A ver. Vamos a poner aquí. Vería hasta la reina. El rey. La reina. ¿Cuánto tarda? 3 horas. Voy a poner la reina para bajar un poco de elixir oscuro. Y. Yo lo que voy a hacer ahora mismo. Que tengo dos inconstructores trabajando. Tengo posimas azules. Se dan cuenta. Tengo posimas azules. 3, 4. Que cada una equivale a 10 horas. Así que. Vamos a meterle aquí. Esta posimas. Es que ahorita en este día voy a avanzar brutal. Con estas posimas las del laboratorio. Y lo que viene siendo. La de. Pues la de los constructores. Ahora. Ahorita full. Me voy a dedicar a sacar esta farmear elixir rosa. Y voy a sacar los campamentos. Todos al máximo. Para tener la capacidad de. Creo que llevamos 200. Creo que se lleva 200. 220 de tropas. No me acuerdo. Pues ahora tengo que mejorar los campamentos. Aquí es el TH9. Ya. Para mañana tal vez compre estas nuevas defensas. Y el extractor este. No. Eso no llevo prisa. Igual ahorita se van a hacer con estas posimas. Esas cuatro posimas. Van a ver lo que voy a. Voy a aprovechar. Bueno. Ya me quedan. Estas tres. Aunque. No. No. Cuál. 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 Este. Creo que debo también poner a mejorar almacenes. Sí. Definitivamente debo poner a mejorar almacenes. Que son súper rápidos. Para que me quepa más recurso. Definitivamente. A ver. Tenemos por aquí. Las medidas de salto. Ya. Conseguimos aquí esto. Voy a comprar esta pócima. La ocupamos. En un rato se resetea de nuevo. Y. Caos multitropa. Sinceramente. Sinceramente. Voy a. Aquí. Voy a comprar. Híjole. Uf. Tengo que investigar bastante. Tengo que mejorar muchas cosas. Eh. Quisiera adornos. Pero. Pero. Lo voy a comprar en alguna otra aldea. La verdad es que nada más me voy a comprar el ataúd. Me voy a comprar el ataúd ahorita. Antes de que se me. Me arrepienta. A ver si no me arrepiento. El ataúd nada más me voy a comprar. Y me voy a comprar. Estas pócimas azules. Estas pócimas azules. No saben lo que me van a ayudar. Eh. Ah. La de investigación también. Bueno. Tengo tiempo. Tengo tiempo. Tengo tres días para ocuparlas todavía. Ok. Quería ponerlas a acelerar ahorita. Pero no. Uh. Puedo comprar dos ataúds. Y. Ah. La voy a comprar. Dios. Dos ataúdes. Eh. Bueno. Puede haber avanzado mucho más rápido con. Con las otras cosas. Pero. Vamos a darle algo este. Algo épico. A esta. Aldeita. Pondremos dos ataúdes. ¿No? A ver aquí. A ver. Es que realmente voy a avanzar bastante rápido. Con esta. Aldea. Pero creo que aquí se verían bien guapos. Uh. Guapísimo. Guapísimo. Se ven. Y no se puede poner así. Uh. Es que hasta quisiera poner. Eh. A ver. Es que se vería bien loco que ponga en medio. Algo. No. No. Ya. Ya está. Me voy a comprar este. Me voy a comprar la piscina. O este. A ver. ¿Qué vendría mejor? ¿El espantapájaro? ¿La piscina? ¿O el payaso? Creo que el payaso es más teatrico. Espero que este payaso se pueda poner aquí. Sí, sí, sí. Uy. Es que está buenísimo. En medio. Y miren. En medio el payaso. Buenísimo. Ok. A ver. Eh. No creo que me arrepienta gastar casi 3.000 medallitas en esos tres adornos. Eh. Pero bueno. Este. El TH9 es súper fácil de jugar de maxián. Pues nada chicos. Básicamente. Este es el proceso que hago reciente. Recientemente con mis nuevas aldeas que he creado. Me evito estar. A ver. A mí me quita mucho tiempo. Mi paciencia. El estar metiéndome cada hora. Cada 2, 3. Cada 5 horas. Pues más aparte tengo otras 8 aldeas. Esta es la novena. Pues luego si estoy formando otras 6, 7. Pues me quitan mucho tiempo. Y estar metiéndome ahí a cada rato. Cada 5 horas por las mejoras. En TH8, 7 o así. La verdad es que incluso cada día. Pues me estresa. Entonces mejor me brinco a TH9. Y en TH9 me pongo gigantes magos y pecas. Y me pongo a farmear full elixir oscuro. Full embocado con héroes. Y ya las mejoras mínimo tardan 2, 3 días. Y ya me da un poquito más de tiempo. Básicamente es por ello. Y como que TH9 se farmea mucho más fácil. O no sé. Así lo siento yo mentalmente. Por eso mismo me brinco todos los THs. Y se los recomiendo. Realmente si se crean. Al menos que les llame mucho la atención. Estar en TH7, 8. Pasar por ahí un mes. Ese proceso. Venga. Háganlo. Pero si lo que quieren es conseguir una aldea rápido. Maxearla y así. Evítese pasar, perder tiempo en TH6, 7, 8 principalmente. Y hasta TH9. Y en TH9 full. Pues a nivelarlo. En máximo 2 meses se consigue. Defensas, héroes, laboratorio. Todo. No olviden seguirme en redes sociales. Que las tienen abajo en la descripción. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Chao. Chao.